El general Augusto Pinochet fue el comandante en jefe del ejército de Chile, que es famoso por haber liderado el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, donde derrocó al presidente Allende y se transformó en el presidente de la junta militar. A pesar del inmenso crecimiento económico que se produjo gracias a este golpe y todo el liderazgo del general Pinochet, también se llevaron a cabo brutales crímenes contra los derechos humanos. Por ejemplo, hubo 3.200 personas asesinadas, 80.000 detenidos y decenas de miles de torturados, además de 3.000 personas desaparecidas. De hecho, el general Pinochet tenía 300 cargos penales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los nazis? Lo vamos a ver por el siguiente personaje. Que, como podrán suponer por la foto de la miniatura, era Walter Rauf, que era un SS de estandarte en Fuga, que trabajó estrechamente con el mismísimo, que de hecho también íbamos a crear un video sobre él, que era uno de los nazis más temidos, tanto por sus subordinados como por sus superiores, que era Reinhard Heinrich. Y bueno, Reinhard Heinrich trabajó junto con Walter Rauf. Walter Rauf también inventó la cámara de gas móvil. Trabajó en el servicio de inteligencia y en la oficina central de seguridad del Reich. Y también se cree que fue responsable de la muerte de casi 100.000 personas. Y después de la guerra escaparía a Sudamérica, como tantos otros. De hecho, también tenemos un video de eso, hablando de los nazis que escaparon a Argentina. Se los voy a dejar por acá arribita. Y bueno, finalmente resumiendo harta historia, después de hartas aventuras terminó acá en Chile. Y acá se intentó extraditar a Rauf en los años 60. De hecho, hubo alguien que vino aquí a hablar con el presidente Allende antes del golpe. Y por ley no se podía. Y finalmente ya con Pinochet, después menos se pudo. Y aquí es cuando las historias de estos dos personajes se unen. Cuando llega el golpe de estado con Pinochet y todo esto. Y aquí es cuando empiezan a trabajar, básicamente. Porque, bueno, esto sale a la luz en 1974, cuando un periódico francés publica que Rauf estaba trabajando con la Dina de Pinochet. Y la misma CIA también descubriría que también trabajaba con el Ministerio del Interior, del gobierno. Es más, también Rauf era un continuo visitante de la famosísima Colonia Dignidad. Y bueno, para los que no sepan qué era la Colonia Dignidad, que estaba liderada por este tipo, que se llamaba Paul Sheffa. Bueno, era un asentamiento de colonos alemanes, liderado justamente por este Paul Sheffa, que era un ex miembro de las juventudes hitlerianas. Y un pederasta desde que estaba en Alemania, hasta aquí, que también llegó a Chile y siguió con estas prácticas. Y bueno, también se usó como centro de tortura y detención en la dictadura de Pinochet. También este tipo, el señor Paul, era amigo de otro tipo que se llamaba Gerard Mertis, que era un famoso traficante de armas con un centro de operaciones en México. Que después, en todo caso, tuvo que escapar de ahí por un problema, de un asesinato que hubo. Y este tipo creó una organización de tráfico de armas junto con el famosísimo Otto Scorseni. Entonces, aquí hay toda una red de cosas raras. Ahora, yo no estoy diciendo que Otto Scorseni, que es súper famoso, que fue el tipo que rescató a Mussolini, que estuvo en España, que también era aquí medio amigo de Perón. No estoy diciendo que Otto Scorseni estuviera armando a Pinochet, pero sí a Colonia Dignidad. Podría ser. Porque la organización que crearon el señor Gerard con Otto Scorseni, estaba proporcionándole armas a Paul Sheffa. Y esto está comprobado, o sea, de hecho, Colonia Dignidad tenía armas como para un mini ejército, y eso es verdad. No es parte de la teoría conspirativa que yo les digo que, uy, traficantes de armas junto con Pinochet, que igual puede haber sido, capaz que nunca lo sepamos. Pero sí está comprobado de ahí que Colonia Dignidad sí tenía armas, del tráfico de armas, obviamente. Ahora bien, otro visitante de Colonia Dignidad también fue Manuel Contreras, que era el jefe de la DINA. El mismo general Pinochet en su momento igual estuvo en este centro de detención. Y bueno, algunas cosas que podríamos mencionar que hizo del trabajo de Walter Rauf durante la dictadura fue que, por ejemplo, torturó gente en Punta Arenas, en el Estado Nacional también, y obviamente en Colonia Dignidad. También vigiló y confeccionó el campo de prisioneros de Río Chico, en la isla Dawson. Y él y otro grupo de nazis también habían dirigido un grupo paramilitar en Concepción, formado después del golpe militar. De hecho, en su momento, el general Pinochet también salvó a Rauf, y dijo que no podía ser extraditado debido al rechazo de la Corte Suprema en 1963, que es de esta vez que yo les conté que trataron de extraditar a Rauf. Y después, igual, cuando estaba el presidente Allende, también trataron de llevárselo de Chile, pero Allende dijo lo mismo, que no podían por un tema legal, básicamente. Ahora bien, la salud de Walter Rauf se estaba deteriorando por un cáncer de pulmón, hasta que finalmente moriría el 14 de mayo de 1984, pero de un infarto. Y, según algunas personas, nunca mostró ningún remordimiento por sus acciones, que describió como las de un simple administrador técnico. Y a su funeral acudirían algunos neonazis, como el señor Miguel Serrano, que era un opositor del gobierno de Pinochet. Y este sería el video de hoy, cabros. Gracias por verlo. No había subido video en bastante tiempo, unos tres meses, creo. Más de tres meses que no subía nada. Así que dejen ahora sus temas que les gustaría que hablara bajito en los comentarios, porque ahora estoy de vacaciones de invierno, así que voy a poder subir video más regularmente. Así que eso cabros, que les vaya bonito. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.